¿Cuáles son las causas de la neutropenia? La neutropenia es una condición en la cual una persona no tiene una cantidad suficientemente alta de neutrófilos en la sangre. Los neutrófilos son un tipo de glóbulo blanco que son los principales responsables de proteger el cuerpo contra bacterias, hongos y otras sustancias extrañas. Las personas que tienen neutropenia tienden a tener un riesgo mucho mayor de desarrollar infecciones y enfermedades. Las causas de la neutropenia tienden a ser otros problemas de salud subyacentes que pueden terminar destruyendo los neutrófilos. Una de las posibles causas de la neutropenia es una condición congénita subyacente que causa anomalías en la médula ósea. La médula ósea es una sustancia que se encuentra en los huesos y ayuda a producir células sanguíneas. Ciertas condiciones pueden evitar que la médula ósea produzca células sanguíneas en su totalidad. Estas afecciones incluyen miel o catexis, una afección que causa una reducción en la cantidad de glóbulos blancos, y el síndrome de Kostmann, en el cual una persona nace con casi ningún neutrófilo en su sangre. Las afecciones que afectan la médula ósea tienden a estar presentes al nacer y se cree que son el resultado de anomalías genéticas. El cáncer es otra de las posibles causas de la neutropenia. Algunos tipos de cáncer, como el línfoma y la leucemia, pueden hacer que las células cancerosas anormales se acumulen en la médula ósea y eviten que produzcan neutrófilos de manera efectiva. La quimioterapia y la radiación, dos de los tratamientos más comunes utilizados para destruir las células cancerosas, también pueden dañar el funcionamiento de la médula ósea como efecto secundario y pueden dar lugar a neutropenia. Ciertos medicamentos pueden interferir con la producción de neutrófilos por la médula ósea. Los medicamentos antibióticos, comúnmente utilizados para tratar infecciones causadas por bacterias, pueden afectar negativamente el funcionamiento de la médula ósea. También se ha encontrado que los diuréticos son una de las posibles causas de la neutropenia. Los diuréticos, a menudo denominados píldoras de agua, son una categoría de medicamentos que hacen que una persona orine más de lo normal para eliminar las cantidades excesivas de agua y sal del cuerpo y puede usarse para tratar afecciones como la presión arterial alta, el riñón enfermedad, insuficiencia cardíaca y enfermedad hepática. Otros medicamentos que pueden causar neutropenia como efecto secundario incluyen la penicilina, algunos antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ECA. Los trastornos autoinmunes, condiciones en las que el cuerpo comienza a atacar sus propias sustancias como si fueran anticuerpos dañinos como bacterias, virus u hongos, también pueden ser una de las causas de la neutropenia. La artritis reumatoide, una enfermedad que causa rigidez severa y dolor principalmente en las articulaciones, es uno de los trastornos autoinmunes más comunes que pueden contribuir a la neutropenia. Otros trastornos autoinmunes que pueden estar asociados con la neutropenia incluyen el lupus y el síndrome de Felti.